Hola viejos de Torquemada, ¿listos para que les estalle completamente el cerebro? Como bien saben, he estado recientemente profundizando en el tema de la historia de Galileo y he topado con una cuestión bastante interesante a la vez que peleaguda y es el caso de su juicio en 1633. Hoy vamos a hacer una revisión de este capítulo tan tenebroso de la historia de la ciencia incluso de la historia de las civilizaciones. Pero antes les recuerdo que estaré la próxima semana en Ginebra en el CERN el día 4 de diciembre haré un directo en Instagram a las 6 de la tarde desde dentro del CERN así que apúntate a mi Instagram para ver ese directo. Ha Santaolalla. ¿Estás preparado? Vamos allá. Galileo Galilei nace en Pisa en 1654 y se forma en matemáticas y física. Investigó sobre mecánica, movimiento y oscilaciones. Y lo hizo de una forma única hasta la fecha basándose en la observación y la experimentación por lo que se reconoce a Galileo como el padre de la ciencia moderna y del método experimental. Aunque si realmente quieren saber más de la vida de Galileo, las cosas que hizo, por donde viajó dejo este vídeo por aquí donde yo narro esta biografía sobre Galileo porque hoy en este vídeo nos vamos a centrar más en la parte relativa al juicio de 1633. Para eso hay que entender bien todo el contexto. En 1609 cae en manos de Galileo un telescopio que perfecciona y dirige al cielo. Ese simple movimiento de levantar el brazo y dirigir el telescopio hacia el cielo marca un antes y un después en la comprensión y estudio del cosmos y también en la vida de Galileo. Con este aparato descubre cuatro lunas de Júpiter, las galileanas, los anillos de Saturno, las fases de Venus, los cáteres de la luna y también las manchas del sol con lo que gana una gran fama mundial y también muchos enemigos. Estas observaciones llevan a Galileo a respaldar la hipótesis heliocentrista que había establecido pocos años antes Copérnico en su obra Revolucionis Orbitum Celestum que el sacerdote polaco publicó justo antes de su muerte. Pues bien, los detalles de los hechos desafortunados que llevaron al juicio de Galileo en 1633 y su posterior condena perpetua debido a los actos de herejía los detalló en el vídeo antes mencionado. Cartas que escribe Galileo que son difundidas ampliamente, un edicto que censura el libro de Copérnico y tras una década de calma, Galileo que se relaja. Ven el nombramiento de su amigo Maffeo Marberini como el papa Urbano VIII la posibilidad de seguir con su tesis copernicana, lanzando el libro Diálogos. Un libro indiscutiblemente escrito apoyando el heliocentrismo de Copérnico. Pero intentemos estudiar objetivamente el proceso en sí, el contexto, los motivos y los argumentos de cada una de las partes. Obviamente teniendo en cuenta la mentalidad y conocimientos de la época, sin olvidar que estamos en el siglo XVII. Para empezar, ¿cuál era el saber de la época? Hablamos de años antes de que se creara la ciencia moderna, en particular el método científico, de hecho fue Galileo el que lo creó. La frágil ciencia que se practicaba a ese entonces era una amalgama de ideas, pensamientos y leyes, pero también creencias y supersticiones, que incluía increíbles y espectaculares avances como los de Arquímenes en ingeniería, Eratosthenes en astronomía o el propio Demócrito en física atómica. Pero también grandes pifias como la teoría de los cuatro elementos, fuego, tierra, agua y aire, la alquimia, así como creencias falsas en medicina, biología o astronomía. Pero si hubo un personaje influyente en la Grecia clásica, alguien cuyas ideas trascendieron durante siglos, ese fue Aristóteles. Y su mayor error que fue despreciar la observación. Para él la razón pura era suficiente para describir la naturaleza, lo cual le llevó a grandes errores como describir el cerebro como el lugar del cuerpo que enfría la sangre, que los insectos surgen espontáneamente de la humedad, que las moscas tienen cuatro patas o que la sangre de las mujeres es más densa que la de los hombres. Y obviamente también erró en física. Pensaba que los objetos más pesados caían más rápido que los más ligeros, que los cuerpos en caída libre aumentaban su velocidad linealmente o que los cuerpos flotaban en el agua debido a su forma. Pero es que Aristóteles también se atrevía con la astronomía. Pensaba que el universo estaba formado por capas esféricas perfectas donde habitaban los planetas y las estrellas, como esferas también perfectas. Todo esto girando alrededor de la Tierra, claro. Una Tierra imperfecta y corruptible, en contraste con un cielo perfecto, infinito, eterno e inmutable. Este modelo astronómico fue mejorado y ampliado por el astrónomo clásico Claudio Ptolomeo, quien compiló el mejor tratado de los cielos hasta la fecha, con observaciones muy meticulosas, el conocido como Almagesto. Un modelo que incluía cosas raras como epiciclos para que los movimientos de los planetas que observaba encajaran dentro del modelo geocéntrico. Esa vez, la Tierra en el centro. Es el modelo aristotélico-tolemaico. Estamos en el siglo II d.C. Hasta aquí todo bien. El problema es cuando la iglesia adopta la filosofía aristotélica como cierta y la eleva al carácter de dogma. Y es que el modelo aristotélico-tolemaico era el que mejor encajaba dentro de la génesis cristiana. Un mundo creado por Dios para el hombre, centro de la creación, con la idea de cielo e infierno. Y por supuesto también de acuerdo con las escrituras. En concreto, en el libro de Josué, Dios manda parar al sol para evitar que se haga de noche. Pero ¿cómo se podría parar algo inmóvil? Aquí está el verdadero problema. Cuando una idea se eleva al carácter de dogma, no hay forma de atacar esa idea sin caer en una herejía, en un ataque a Dios. Lo cual claramente frena el avance científico. ¿Y en esas condiciones qué fue lo que hizo Galileo? La vida de Galileo fue un constante ataque a la filosofía aristotélica. Todo ello con observación y experimentación. Y es que esta filosofía aristotélica era la que se enseñaba en las universidades de la época. Y a Galileo no le convencía. Demostró como falso el principio según el cual los objetos más pesados caen más rápido. La linealidad en la velocidad de un cuerpo en caída libre. Incluso atacó esa esotérica teoría de la flotación según la cual los objetos flotan debido a su forma. Claro, todo esto le hizo ganarse grandísimos enemigos entre los defensores de la teoría aristotélica. Obviamente la mayor parte de los académicos. Pero donde realmente se estaba jugando su pellejo Galileo no era en su ataque a los aristotélicos, sino en sus estudios sobre el universo. Observó una nova, una nueva estrella, y calculó que estaba más allá de la órbita de la luna. Todo esto estaba en contra claramente de la inmutabilidad de los cielos. Vio la orografía de la luna con su telescopio, con lo cual ponía en duda la esfericidad perfecta de los cuerpos celestes. Incluso vio manchas en el sol, algo imposible según la visión aristotélica del cielo. Pero muchísimo más duro fue cuando Galileo atacó al corazón del dogma cristiano, a la Tierra como centro de la creación. Y este es el tema peliagudo que voy a tratar en este vídeo. Así que respiren hondo. En su libro de 1543 Copérnico proponía basado en cálculos y observaciones que quizás la Tierra giraba alrededor del sol, siendo el sol el verdadero centro del universo. Pero pasaba algo singular y es que el modelo de Copérnico no solo iba en contra de las escrituras y del conocimiento de la época, sino que además no parecía mejorar el modelo anterior, el aristotélico tolemaico. La idea en este contexto es encajar el modelo con las observaciones, de modo que lo que tú escribas en el papel encaje con lo que tú veas en el cielo. La ventaja del modelo de Copérnico es que eliminaba los molestos epiciclos de Ptolomeo, ese truquillo que tuvo que meter el astrónomo para que encajara el modelo con las observaciones. Sin embargo, su modelo no era capaz de explicar mejor los datos de las observaciones. Es decir, el modelo copernicano era más simple, pero no más preciso. Hoy sabemos que eran las órbitas circulares de Copérnico las que hacían que el modelo y las observaciones no encajaran y hubo que esperar a la llegada de las órbitas elípticas de Johannes Kepler para que este problema se solucionara. En resumen, estamos ante un modelo que rompe completamente con el conocimiento de la época, que va en contra de la palabra de Dios y lo que es peor, ni siquiera es capaz de explicar con mayor detalle y precisión las observaciones astronómicas. En este contexto entonces, ¿por qué adoptar el modelo copernicano? Aquí es donde entra en juego Galileo con dos medidas determinantes. Por un lado observa las lunas de Júpiter, lo que constituye la primera vez que se observa un cuerpo orbitando algo que no sea directamente a la Tierra. Y en segundo lugar observa las fases de Venus, algo totalmente imposible si Venus no gira alrededor del Sol. Estas observaciones junto con su ruptura con la tradición aristotélica son las que llevan a Galileo a respaldar la teoría copernicana y lo que llevaron a Galileo a su propia ruina, en particular debido a un efecto que lleva su nombre, la relatividad de Galileo. Como ya observó Galileo, el movimiento es relativo, lo cual nos puede llevar a afirmar que siempre es el otro el que se mueve. Algo relevante en esta historia, en particular cuando se lleva este tema a Roma. En 1616 en particular al cardenal Roberto Belarmino, inquisidor del caso de Giordano Bruno. Analizando el caso en detalle, el comité eclesiástico dictamina que no hay pruebas en favor del heliocentrismo. De hecho, ambas observaciones de Galileo son totalmente compatibles con un modelo geocéntrico intermedio, el modelo de Tycho Brahe. En este modelo, la Tierra seguiría estando en el centro y el resto de planetas girarían a su vez alrededor del Sol. Desde el punto de vista de aquí, desde la Tierra, el modelo de Tycho Brahe y el de Copérnico son totalmente indistinguibles. Y es que la única diferencia es la relatividad del movimiento. De ahí entra la relatividad de Galileo. Así que en el edicto de 1616 no se condena a Galileo como un hereje y se le permite proseguir con sus estudios siempre y cuando trate el tema del modelo copernicano simplemente como una hipótesis. No como un modelo real de firmamento. Algo que cambió cuando Galileo publica en 1632 el diálogo. En este texto Galileo muestra erróneamente una prueba en favor del movimiento circular de la Tierra alrededor del Sol a través de las mareas. Un texto donde defienden directamente el modelo copernicano y donde ridiculiza la postura aristotélica. Aquí es donde Galileo erra. Las mareas no son ninguna prueba del movimiento de rotación de la Tierra y no hay ninguna prueba concluyente en favor del heliocentrismo en ese momento. Finalmente Galileo fue condenado a cadena perpetua por ese tribunal. Aquí es muy fácil con la mentalidad del siglo XXI ponerse en contra de la iglesia y del tribunal que lo juzgó. Es cierto que la iglesia cometió atrocidades y que frenó el avance científico. Yo jamás me voy a posicionar a favor de la violencia utilizada por la iglesia de esa época. Sin embargo el análisis en el caso de Galileo no es tan simple. Es que la teoría copernicana además de no estar demostrada y no ofrecer ninguna mejora clara iba literalmente en contra de la palabra de la Biblia. Es en que en aquella época se tomaban las sagradas escrituras como la palabra de Dios. ¿Quién iba a atrever a oponerse a lo que el mismo Dios había dictado? El cielo y el infierno no eran algo metafórico. Eva había surgido de una costilla de Adán e incluso habían calculado el momento exacto de la creación de la Tierra. Siguiendo las escrituras como el 23 de octubre del año 4004 a.C. La Biblia en aquella época era tomada como una transcripción literal de la palabra de Dios. De hecho Galileo, fiel creyente, también fue un adelantado en la forma en que él interpretaba la Biblia, la palabra de Dios. Como él recalcaba era un libro para aprender cómo ir al cielo, no de cómo es el cielo. Era esta forma tan particular de entender el contenido de la Biblia y la propia relatividad de Galileo lo que llevaron a la caída de este gran genio. No obstante hay que recalcar, teniendo en cuenta la gravedad del asunto, lo compasivo que fue el comité eclesiástico con Galileo. Y es que Galileo contaba con poderosos amigos y muy influyentes admiradores. El primer edicto salió completamente indemne. Pudo proseguir con sus estudios siempre que tratara la tesis copernicana como una hipótesis. Y aunque en el segundo juicio de 1633 salió escaldado con una cadena perpetua, es verdad que esta también fue suavizada. Una cadena perpetua lejos de los calabozos y las torturas, en un palacio en Siena y posteriormente en su propio hogar. ¿Y quieren saber cómo acaba esta historia? Pues Galileo, tras muchos sufricones de asunto, murió solo y ciego. Hoy no solo recordado como el padre de la ciencia moderna, sino también como un mártir de la ciencia. Su libro estuvo prohibido durante unos 200 años y sus ideas fueron posteriormente respaldadas con observaciones. En 1979 el Papa Juan Pablo manifestó su deseo de investigar el caso Galileo a fondo. Y en 1992, tras una década de profundo examen, pide públicamente perdón por el caso de Galileo. La iglesia se retracta. Manifestando los claros errores en el proceso. Pues esto ha sido todo compañeros, me despido. Sin más, recomiendo no de mis libros El bosón de Higgs no te va a ser la cama e Inteligencia Física. Dos libros ideales para introducirse en el mundo de la física, para todos los públicos y un regalo ideal para navidades. Me pueden seguir en mis redes sociales como Hassan Tolaya en Twitter, Facebook e Instagram. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Tengan cuidado y no se quemen. Hasta pronto.